¡Chamacos! Estamos vivos, solo por hoy. Hoy es martes, 14 de junio, y les cuento que ayer fue la primera sesión del periodo extraordinario famoso en la Cámara de Diputados, que, dirigida en jurado de procedencia, aprobó con 414 votos a favor, 0 en contra, 37 abstenciones de Morena. El desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, presuntamente vinculado al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido por toda la concurrencia como El Chapo. El dictamen fue turnado al Congreso local de Sinaloa para que proceda como corresponde y pongan a disposición del Ministerio Público Federal a la que llamaron La Chapo Diputada. El delito por el que se acusa a la diputada. Fíjate, es que es muy curioso esto, pero ya todo saldrá, porque acuérdate que ahorita todo lo que flote sale rápido. Es que la están embarcando en el uso de un documento público falso que sanciona de 4 a 8 años de prisión y no está considerado como grave, pero no existe el video donde salga ella entrando a la cárcel, a la visita. De ese día no aparece. Es de que no existe la tecnología. Exactamente, me acordé de Marisela, la de la PGR. Es de que no existe la tecnología adecuada en este, dice, dice, sí, así dice, dice. Hay una serie de cosas ahí que, bueno, pero finalmente pues echaron un montón, ¿no? Y bueno, ya dije que no es calificado como grave, pero entonces ahora tendrá que irse el asunto allá a Sinaloa, al Congreso local y de ahí a las investigaciones de rigor. Pero el desafuero ya está hecho. También hay que decir, no solamente los diputados ayer, también empezó el extraordinario de los senadores, ¿no, Fernando? Ayer empezó, ayer empezó, terminaron como a las 2 de la mañana. Hoy a las 9 de la mañana comienzan a reunirse en comisiones otra vez porque no han llegado a nada. Sería pertinente entonces recordarle a los senadores que se acuerden del pasado domingo 5. Acuérdense, o sea, ya está llegando el momento en que los tsunamis que no llegaban hasta el lugar de privilegio que ustedes tienen, pues no llegaban los tsunamis. Hasta ahí, en esa maravilla del lugar que tienen, pues no llegaban los tsunamis. Ya están llegando, ¿eh? Ya están llegando. Acuérdense que viene la elección del Estado de México. Acuérdense. Luego no vayan a estar chillando. No vayan a estar chillando y estar otra vez en la reflexión de quién nos la dejó ir. No vayan a estar chillando. Así que todo lo de las leyes anticorrupción es una gran inversión que pasen esas leyes anticorrupción lo más filoso posible, lo más justo y necesario para empezar a limpiar este sistema que ya es una cañería. Es una gran inversión para todos ustedes que son la clase política. Si se hacen ustedes, que la Virgen les habla, oh, perdón, con esta confianza que no debo tener, pero si se hacen güeyes, la van a pagar carísimo. Carísimo. Porque, perdón que se los diga, la clase política ya nos tiene hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Estamos? ¿Lo entendimos? Vamos a ver si es cierto. ¡Órale! Pues perdóname, perdóname que me ponga así, perdóname que me ponga así, pero de pronto hay que hablarle a la gente así, decirle, sí, ya, 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 la clase política ya, ya, la tenemos hasta aquí. Hasta aquí. Entonces de pronto hay que ser claridoso. Digo, digo, sí, sin llegar al bronco, ¿verdad? Como dijo el profe, estamos hasta la madre. ¿No oíste al bronco ayer? Ah, no, de la niña. Ah, ¿oríste al bronco ayer? ¡Oye! Por eso, hay que ser muy claridosos, ¿no? Pero, 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 este, pero, pero, fíjate que hasta hacer hocicón es un arte. Es un arte. O sea, cualquiera puede ser hocicón, pero dominar el arte de la hociconería, uy, es muy distinto, es muy distinto. Y, este, estaba, fíjate, todavía estaba ofreciendo alguna disculpa por las clarideces que de pronto me salen de, de, del pecho y más allá. De las clarideces. Pero, pero ayer, ayer, el bronco. Y todavía decía ayer, no, ya estoy seguro que mañana en los medios me van a decir de cosas. Pues, ¿cómo no? En vez de también hablar de lo positivo. Pues, lo positivo, hasta donde sabemos, el señor Medina todavía está libre, ¿no? Hasta donde sabemos, el señor Medina todavía está libre, entonces, así hablar de lo positivo, no sé, aquí hay gente que quiere mucho, este, Monterrey, que tiene familia regia, que, que va cada rato allá y sabemos perfectamente cuáles, este, más o menos las opiniones que, 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 que van corriendo de un lado a otro con respecto al, al, al señor gobernador, ¿verdad? Pero, ayer, hablando, hablando del problema de obesidad, que es un problema de salud pública. Entonces, él decía, pues, claridosamente, como pretende ser. Decía, no, es que hay que hablarle a los niños con la verdad, ¿sabes? Hay que hablarle con la verdad, porque luego se pueden ir con ideas equivocadas. Y estos problemas de la, la obesidad y esto, es, es algo muy grave. Mejor hay que hablarle a, 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 a sus hijos, que los padres les hablen a los hijos con la verdad. Decirle a sus, a sus niñas, decirle, que, diganle a sus niñas que, que a las gordas nadie las quiere. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Porque le dijeron, oiga, gobernador, pero la cajeteó usted bien cabrón. A ver, este, pone en el Twitter. No, no me refería yo al problema de obesidad. Me estaba refiriendo a los embarazos adolescentes. Entonces, el gobernador, el bronco se refería a las que las engordan. O sea, a las empanzonadas. Fíjate nada más, no es lo mismo decir, oye, esta niña, que puede ser el problema en el país, existe. Y dices, estas niñas están embarazadas, ¿no? No dices, ¿y la esta bola de gordas? Por eso me dicen el bronco. Pues por muy bronco que seas, ¿no? O sea, ¿qué esperaban? Lo bronco no quita lo cortés. ¿No? Lo educado no quita lo bronco. Como lo payaso no quita lo metrosexual. Entonces, quiso componerla y salió peor, ¿no? Barroso. Sí, o sea, ya nada más le faltó decir, oye, este, ya, este, las que, las que probaron, este, las que probaron el jalapeño, le cae mal a todos, ¿eh? ¿Quieres ser presidente? Sí. Está bien, pero no me refería yo, ni modo, aguanta, bronco, aguanta, aguanta. Ah, ah, de ver, mira, pati, por, es una coincidencia. Sí. Tiene el inserto. Cuando decimos el inserto, bronco, se refiere a un fragmento donde tú hablas. No vayas a decir, ¿a quién se le insertaron? A ver si, a ver si andan insertando ahí cosas y luego engordan las niñas. Y luego nadie las quiere, imagínate, imagínate, a mí me dolían mucho los amigos de Monterrey ayer, los amigos que tienen familia y eso, porque yo me imaginaba de una familia que quiero mucho allá y que decía la niña del papá, este. Oye, papacito. Una gordita, ¿eh? Oye, papacito, ¿por qué el señor gobernador me odia? ¿Y dónde que casi no hay gorditas? ¿Por qué el señor gobernador no me quiere, papacito? Papá, ¿por qué dice el gobernador que todas las gorditas somos una mierda? ¿Explícale a la niña? No. ¿Qué le dices? Así es la política, hija. No. ¿Qué le dices? No. ¿La niña te acaba de preguntar eso? Y tú tienes que decir, no llores, hija. No llores, tú. Tú eres la niña más hermosa del mundo. Hay gente que tiene la capacidad de ver la belleza que hay por dentro de las personas. Y hay otra gente que no. A ti, por ejemplo, hijita. A ti te hubiera podido pintar Botticelli. Te pudo haber pintado, hija, un artista como Botero. Pero el gobernador no sabe de eso, hija. Perdónalo, porque hay que saber perdonar. La ignorancia, la irreflexión, el hablar por hablar, nunca es bueno, hija. No importa que seas gordita, no importa que seas gordita, porque si hacemos una dieta, vas a bajar de peso. Pero al gobernador, lo guay, no se lo quita a nadie. Ve a dormir, hija. Ve a dormir, que mañana, a pesar del gobernador, será un día mejor. ¡Ánimo! Bueno, chavajos, este... No, no llores, güey, estamos aquí. No, es que también ayer, también le llegó, su gordita se le sintió. Su gordita se le sintió ayer. Entonces anda muy triste. Y afortunadamente, la gordita de Ramiro ya no está entre nosotros, ¿no? Afortunadamente. Si no, imagínate el tragedión que haces. No, 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 no. Hace 20 años le quitaron el respirador, cabrón. Murió de inanición. Murió de inanición. Murió de inanición desde que trabajábamos en inanición, inanición, porque usted es nuestra gente, inanición. Murió de inanición. ¿La recordarás? No, así como Santana fue a enterrar su pierna, el rameo lo hizo igual en una maceta, en un cenicero, lo metió en el dedal y lo puso en la tierra. Es más, lo metió en el dedal y dice la productora que todavía sobraba espacio y metió todavía un corchito. Oigan, chabacos, bueno, ya, dejemos de hablar de Ramiro y del gobernador y vayamos a... Otra vez, bueno, bueno, el bonito aplauso. Fíjate, se llama esta obra Reflexionan. El dirigente nacional del PRI, Manlio, Manlio Fabio Beltrones. Ya, ya, ustedes fueron testigos, ¿cómo andaba yo preocupado? ¿No andaba yo preocupado? El desconocido. ¿Cuántas veces te pedí que le llamaras a Manlio por lo preocupado que estaba yo? No, no lo hizo, no lo hizo. Luego le dije, oye, ¿por qué no le hablas? No, pues a mí me vale madre. Dijo, dijo Fer. Qué bueno. Ni modo, ni modo. ¿Su sobrina lo desconoció? Y luego, este, bueno, Fernando hasta lo borró del iPhone. Dijo, ya, 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 valió madre. Dijo, ¿qué haces? ¿Sabes que ya para qué le hablo? Ya no es nadie. Flaco, te habla la flaca. ¡Qué bueno que eres flaca! ¡A ti sí te quiere el dronco! ¡Qué suerte tienen las flacas! ¡Sí la quiere el dronco! No, no, pero a ti sí te quiere el dronco. Bronco, aquí hay alguien que... Bueno, nada más, nada más. Ahí está, la que... ¿Tú quieres al dronco? No. Ah, ahí está. Tú sí la quieres, pero ella te odia. Ni modo. Oye, estábamos hablando de Manlio Fabio Beltrún. De el iPhone. Ah, sí, del iPhone. Que lo borró. No. Ah, ¿no lo borraste? ¿O nada más estabas jugando con nosotros y eso? Entonces, háblale. ¿Lo sacó del grupo de WhatsApp? Fíjate. Armó otro grupo. Sí, era un grupazo. Iba a guiarte. Estaba Fernando, estaba Manlio, estaba Gamboa, estaba Barbosa, estaba Penchina, Encinas, estaba Marcelo, está Rosario en el grupo de chat, ¿a quién más tenía en el grupo de chat? A Nuño. A Nuño. A Nuño. Estaban todos reunidos. Ahí en ese grupo de chat. Y justamente, justamente, este... Ese era el ringtone. Así se identifica. Este... ¡Me habla Manlio! Así. ¿Qué tex? Así funcionaba. Bueno... Era Vito Andolini, de niño, ¿verdad? Y luego, cuando se registra ahí en la isla, le preguntan, ¿cómo te llamas? Le dicen al niño. Y el niño, dice el nombre del pueblo de donde viene. Dice Corleone. Exacto. Ah, entonces eres Vito Corleone. Sí. Sí. Y se le queda Vito Corleone. Como Ramiro Azumba. Exacto. Así, cuando llegó a la ciudad, le dijeron a Ramiro, ¿cómo te llamas, niño? Paso de arena. Y ya después pasaron como 10 años para poderle hacer el cambio. De paso de arena a Gómez. Bueno, pues Manlio Fabio aseguró, después de la tragedia para ellos del 5 de junio, aseguró que están haciendo una reflexión. Sí, una reflexión. Están reflexionando de lo que sucedió en la elección del 5 de junio. Pienso, luego existo. O sea, están en la reflexión. Me los imagino en un vapor. ¿No? Fíjate, hasta los del verde le empiezan a hacer el feo. Imagínate. Pero están en la reflexión y le preguntaron si presentaría su renuncia. Pues por eso te decía. Porque aquí, 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 conste. Aquí le dijimos, aquí le dijimos a Manlio, cuando lo llamaron al PRI, cuando lo llamaron a la presidencia del PRI, le dijimos, Manlio, si vas a tener chance de operar y de trabajar, está bien, acepta. Ahora, si no vas a tener chance y los que van a decidir por ti van a ser otros, ni aceptes. Sí, señor. Se lo dijimos. Sí, se lo dijimos. Se lo dijimos. Y ya después, ahora del 5 de junio, ya te enteras que Videgaray estuvo poniendo candidatos, que Osorio estuvo poniendo candidatos, que el presidente, que el director jurídico, todo mundo puso candidatos. Creo que hasta el que riega en los pinos puso un candidato. Creo que el que riega en los pinos puso a Quirino. El que la riega en los pinos la puso a todos. No, 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 el que riega el pasto. Es que una cosa es el que riega el pasto en los pinos y otra, el que la riega en los pinos. Hay como 300 mil pesos de diferencia al mes. Está hablando nominalmente. Sácate la mano de ahí. Estás adelgazando y luego te debilitas más. Pero se debilita más. Y entonces está adelgazando y trae la mano aquí todo el tiempo y anda así como agitando dados. Todo el tiempo. Su mejor amigo va a ser el bronco. ¿Eh? Su mejor amigo ya va a ser el bronco. ¿Ya vas a ser el mejor amigo del bronco? Puro flaquito. Pues puro flaquito. A ver, Fernando. Vamos a montar. Ponte. Vamos a la cabalgata. Vamos a la cabalgata, Fernando. Ponte. Pero con silla, por favor, porque luego me dan calambres. Total. Que le preguntaron a Amanlio si va a renunciar luego de las derrotas en siete estados. No, no, no Es que Es que él había prometido Nueve victorias Nueve victorias Ve, ve, ve Ve, ve Digo, de veras en esa foto Dice nada más falta la procuradora para que parezca Abre la señal Van a presentar a alguien En siete O sea Perdió, ¿qué? ¿Siete estados? Siete estados ¿Eh? Siete, ¿no? ¿Siete? ¿Ya se enojó? O sea, perdón Pero señora Marisa O sea, si está usted negando a su tío No venga a defenderlo ahorita Porque no se vale O es su tío O no es su tío Aclarélo Aclarélo, señora, de una vez Porque aquí delante de todos nosotros Usted lo negó Sí Antes de que el gallo cantara tres veces Sí, lo negó tres veces antes de que cantara Exactamente, así fue ¿Y ahora? Interprete mi silencio Qué padre que estamos haciendo tele Estuviéramos en la iglesia a confesarse, niña Perdió en siete Ya déjese usted también ahí, señora En siete estados perdió Que se iba a renunciar Le preguntaron a Mancha Respondió que primero tienen que Primero Tienen que llegar a las conclusiones De los resultados Para dar explicaciones A Henry Monster Peña Nieto Y a la militancia ¿Qué no se ha enterado el presidente? ¿De por qué perdieron? ¿De por qué perdieron? Si hasta candidatos puso ¿Cómo no se va a enterar? O sea Pierde siete estados Llegas con el presidente ¿Qué le explicas? No, no Ya, ya Sí Ya, ya Entendí Sí, sí Te entiendo muy bien Empezarías por la tabla del tres Lo sé bien También Le cuestionaron Si consideraba que la intervención De la iglesia católica En contra de su partido Fue definitiva En la derrota de su partido Y Manlio respondió Que los resultados fueron Multifactoriales Multifactoriales Sí Politemáticos ¿No? ¿Verdad? Sí Y que centrar La cuestión en un solo tema Magnificaría La intervención De un sector La iglesia Que por ley Tiene prohibido Participar En la política Mientras El pan ya está Festejando Ya están hablando De ganar la elección Del dieciocho Ya está Ya está Ya está Empiezan a saludar A Margarita No la saludaban No la saludaban Iba a ser independiente ¿Verdad? Sí No la saludaban Que ella dijo Pues si tengo que ir independiente Voy independiente Pero al otro día Fue Margarita La primera que dijo Ahí estuvimos Haciendo la campaña Y gracias a Dios Ganamos Dijo ¿No? Reafirmó Reafirmó Su militancia Exactamente Ya Ya dijo No me digan Esa bala de Calderón Ya lo dijo Ya lo dijo No me digan De Calderón Porque Ya se dio cuenta Que eso pues Te baja puntos Te baja puntos ¿No? ¿Eh? Así le dice Manlio ¿Así qué? Así le dice Manlio ¿Así le dice Manlio a quién? La señora de Calderón Ah Así le Así Manlio le dice La señora de Calderón Ya ves Manlio Por llevado Ya ves lo que te pasa Imagínate Andas burlándote De la De la De la De la esposa De Felipe Calderón Y luego sales Con la embajada De que pierde Siete estados ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que te los ganó El partido De la señora De la que te burlas Entonces Imagínate A toda La familia Calderón Riéndose De ti ¿Eh? ¿Y el niño Anaya? ¿Qué tiene que hacer El niño Anaya En la mesa En la mesa De los Calderón? Pero yo estaba Imaginándome A los Calderón En su casa Este Oye ¿Ya viste Lo que dijo Manlio? ¿Ya viste Cómo le fue a Manlio? Y los niños Muertos de risa A los Zavala Y a los Calderón A los Zavala Y a los Calderón Todos juntos Allá en la mesa Burlándose de Manlio Y Anaya estaba En el cunero A Anaya Anaya ya había comido Y le habían cambiado El pañal Estaba dormidito Ya ¿Quieres cambiarle Un día el pañal Anaya? Mira Tenemos hasta el 24 ¿No? Podemos invitar A Ricardo Y le cambias El pañal No En Red Nacional En Red Nacional Para que la gente Vea Lo tierno Que puede ser Tierno Tierno De ahora En adelante Ya 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 Richie Ya 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 Richie Ya Ya Sí Te fue muy bien En las elecciones Muy bien Sí 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 Mi rey Sí Pero ahorita Ya es hora Que Que te duermas ¿Eh? Ya 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 como que te estás pudriendo Mijo ¿Eh? Te voy Sí Hijo Sí Pues Sí Ya Sí Sí Huele como a Nutella de otro planeta Mira Ahorita no está aquí tu abuelito Rodríguez Prats Pero está tu tío coca Llévatelo Llévatelo Para que lo cambies ¿No? Llévatelo Fer Fer Llévate al niño Porque ya ¿Eh? Ándale Ándale Para que te lo lleves Y le des chichi Ven Fernando Fernando Ven Tengo que seguir con el programa Ya Ahorita viene tu tío coca ¿Eh? Ahorita Ahorita viene tu tío coca Va Ven Ahí está Ahí está Ahí está Eso es Eso es Cuidado Ya los tiró Señor No ¿En qué estábamos? ¿Quién sabe? En Manlio Señor En Manlio Ah No Ah sí Todos se burlaron Todos en la familia Zavara Calderón Se burlaron De Manlio Pues precisamente Por lo que pasó Y en el PAN Están de que ya la hicimos Ya vamos al 18 Ya Ya están En una celebración Pues De 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 un espejismo Los del PRD Intentan reagruparse Los pristas Están buscando culpables De su derrota Muchos han encontrado En la corrupción La impunidad Y los malos gobiernos La razón Del derrumbe electoral Del PRI Tal vez No quieran hablar De los gobernadores Duarte El de Chihuahua Y el de Veracruz Tal vez no quieran mencionar Al gobernador Borges De Quintana Roo Finísima persona Es claro Que tampoco Quieren saber nada De las deudas De Nuevo León De Coahuila O de Veracruz Estarán pensando En los niveles De inseguridad Y violencia De Tamaulipas De Guerrero Veracruz Estado de México En el análisis En la reflexión Están los temas De Ayotzinapa De Tlatlaya O de plano No son considerados Por los estrategas Del PRI Y la falta De empleo Y los salarios De Los salarios De 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 muerte Los feminicidios En el Estado De México ¿Qué? O los asesinatos De comunicadores En Veracruz También forman Parte De esa reflexión Quizás Solo estoy pensando En que los responsables De las secciones Electorales Los representantes De Casilla Los candidatos Los dirigentes Estatales No hicieron Su tarea ¿No? Los priistas Reflexionan Su derrota Y se ponen A velar Las armas Rumbo a la elección Del 2017 En el Estado De México Y no tienen Ni siquiera No tienen Ni siquiera Para cargar Una Para cargar Una 22 ¡Órale! Oigan Chamacos Les decía Aquí está Que se llama La obra Extraordinario Les hablaba yo Hace rato Del Senado De la República Que se reiniciaron Se reiniciaron Los trabajos Para analizar Y discutir Las leyes Anticorrupción Esta ley Que ya Debió haber Estado aprobada O desechada La última semana De mayo Y que se pospuso Para dar paso A la elección De 12 No es que Es todo De lo de la elección Lo que pasa Es que Se pusieron Se pusieron De acuerdo Y Para diferir Todo Para diferir Para pasarlo Si después De las elecciones Pero Todos tuvieron Que ver ahí La elección De 12 gobernadores Y mira En que acabó La cosa Entonces Esto desde luego Va a seguir creando Dolores Muchos dolores De muelas Y de cabeza A todos ellos Membrillos De la llamada Clase política Los peros De los políticos Son muchos Que Fíjate Fíjate Que 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 mentada De madre O sea Ellos están preocupados Por su seguridad Ante la delincuencia Porque Se enteraría De los millones Que tiene Imagínate Nada más La preocupación Si 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 igual Te matan Por 200 Pesos Fíjate O menos O menos Entonces ellos Están pensando Que Va a decir La gente Cuando se entere Que tengo 60 millones De pesos En una cuenta Si están bien Ganados Que importa Digo No te preocupes De cuánto Tienes En las cuentas Preocúpate De que sea Dinero bien habido De eso Preocúpate No de cuánto Tengas Porque tener No es vergonzoso Tener a la mala Robarlo Eso Eso es a la mala Eso sí De vergüenza Eso sí Pero si Lo sudaste Y lo trabajaste Lo cobraste Y te lo pagaron ¿Qué? Los datos personales Que no deben darse a conocer Sin el consentimiento Del funcionario Ahí podría haber Ahí podría haber Algo negociable Si no tienes Por qué poner El domicilio De esta persona Y la familia A lo mejor no Nada más decir Vive en la delegación Tal Pero si Tiene que decir Cuántas casas tiene Cuántos departamentos Tiene Lo que tú quieras Y mandes Eso sí No necesariamente Que digas La dirección Y el teléfono ¿No? Eso Eso Cualquiera se entera Cuando vuelvan a robarse El padrón Y lo suban en la nube Claro Que si basta Con que Están también En la onda de Bueno Vamos Fíjate Pero fíjate Cómo se plantea Vamos Vamos a Hacer una Una declaración Completa Con todo Lo que tengo Y no tengo Y esa Que quede en privado Claro Imagínate En una de esas Las haces públicas Y se entera tu esposa Y esas casitas Cabrón ¿Cuál es mi vida? ¿Cuáles casas? ¿Cuáles casas? ¿Cuáles? No te hagas güey La de tu declaración Es un homónimo No Las han de haber sembrado Ya ves que me quieren perjudicar Porque quiero Sí Las han de haber sembrado Los del otro partido Hija Y no que ganabas El mini muy feliz Lo que el coordinador Te contaba tu dieta ¿Y no mandas A las niñas A comprar sus vestidos Al mercado Sobre ruedas? Marketing On the road ¿Eh? Ahí en el Marketing On the road Y mira esta cuenta Dos millones de dólares ¿Cuál? No te hagas pendejo Es una tienda De Miami No No Pero es que no es de banco Ah no Ah no Es de una tienda Es de una tienda Y tienes crédito De dos millones de dólares ¿Cuáles? 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 En las últimas campañas Político-electorales Los discursos Que más se escucharon De los candidatos Fíjate que curioso Los candidatos ganadores Fueron los que prometieron Meter a la cárcel A los gobernadores Que salían Y los siguientes Y los siguientes van a prometer Lo mismo Vamos a meter a la cárcel A este infeliz ¿No? Y entonces la gente dice Ay por fin Nos van a hacer justicia Si no han entendido Que la gente Ya no soporta El enriquecimiento De quienes deben Servir a la sociedad Están mal Están muy mal Muy mal Deben ir A unas clínicas Hay que mandar A la clase política Estas clínicas De rehabilitación Doctor Usted me imagino Conocer algunas Para recomendar Donde acepten mascotas No, no Me refiero A la clase política Hay varias Sí Pero yo creo que Si esta ¿Cualquier zoológico? No, no, no No, no O sea Fernando dice Mételos a un zoológico O sea Exactamente ¿Qué culpa tienen Los animales De Chabultepec? ¿Qué culpa Tiene el lobo En su jaula? Imagínate Si el lobo Está Ya con tres políticos Enfrente Los miembros ¿Qué ojo? Los miembros De este sector De la sociedad mexicana Los de la clase política Deben estar pensando En su futuro El que podría Truncarse Si no se ponen En sintonía Con sus electores Porque ustedes Están muy lejos De nosotros Ustedes no No representan Nada de lo que Nosotros necesitamos O queremos Ustedes Viven en otro país Son unos Farsantes Por estar representando A gente que ni conocen Gente que no sabe Qué le hace falta Gente que sufre Lo que a ustedes No les importa Ustedes nada más Se ponen su pinche Tacuche De poca madre Agarran su carro De poca madre Salen de su casa De poca madre Y se van a sentar En una En una curul O en un este En un escaño A rascarse Los calcetines De colores ¿No? Déjate a dormir 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 Es de humanos Ojalá Nada más Durmieran No, no Que trabajaran Trabajan Te Trabajan Mira Te duermes No haces daño Estos Pero cuando les conviene O sea Huele a billete Reacción Reacción Exacto Que el sistema anticorrupción La venta de Pemex La venta de Pemex Así es Adicional a esto En el 18 Ya hay reelección De legisladores Y presidentes Municipales Y la gente Quedó demostrado Hace unos días Se acordarán Ya castiga A quienes no cumplen Hay optimismo En muchos De que así sea Por conveniencia De que los políticos De este país Cedan En el asunto De la corrupción No un poco Ni un poquito Completamente Cedan En el asunto De la corrupción Porque Si no lo hacen Todos Todo el país Los va a señalar Van a ser La vergüenza De todo un país Ustedes Que debieran ser El ¿Eh? El equilibrio Entre el ejecutivo Y el poder judicial ¿No? Los que Los que llevan El El ¿Cómo se dice? Los que Los que Los que Los que hacen El balance De las cosas Y no No hay balance No hay balance Y no les importa Hay que recordarles Que como dicen Los rancheros Se pueden llevar La leche Está bien Zacarías Me lo dijo Tantas veces Pero no maten A la vaca ¿Entienden La Figura? ¿Cómo se los digo Más claro? Son a güey No a vaca Este Llévense 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 Dejen Déjenme Mis huevos Llévense Mi gallina Y no le tuerzan Su cuello Exacto Vamos a utilizar Otra figura Utilizando La La No no El 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 Pluck in Del compañero El plug in No se puede Mamar Y dar de topes Eso es lo que Quiso decir El compañero Nada más que Ustedes Les iba a salir Sangre de los hijos Pero esa es la idea Estamos en el Segundo día Hábil De la semana Y es momento De que el Brosinegi La nueva forma De sondear Les proponga Responder una pregunta Ya está en Twitter Ya está en Facebook El sondeo La pregunta Dice así El activismo De la jerarquía Católica Para inducir Votos En contra Usando el tema De matrimonios Gay Es Opción Número uno Ilegal Opción Dos Correcto Opción Tres Homófobo Opción Cuatro Sensato Sensato Esa es la pregunta Y ya está arriba Ya está en las redes En Twitter Y en Facebook Para que ustedes Nos den a conocer Su parecer Y mañana Estas mismas horas Estamos viendo Aquí los resultados ¡Órale! Hoy martes Hoy martes Recibimos con alegría Con gusto A nuestro psiquiatra De cabecera Aldo Suárez Que nos viene a dar Una terapiada Colectiva Con el tema Fíjense nada más Porque además Estamos en estos días Tan Tan trágicos La homofobia La mesa económica De Pedro Tello Y José Luis de la Cruz Nos llenarán De esa energía Positiva Con su análisis De por qué Otra vez Se anda tambaleando El peso frente al dólar Ayer estuvimos ¿En qué? ¿En 19 qué? 19, 10 19, 10 19, 10 Ayer Saludo Con todo cariño A la señora Marisa Rivera La sonrisa Hecha Mujer Y al doctor Don Leopoldo de la Rosa El trapío ¿Qué pasó? De la información De por el tío Que también es ¡Samancos! El mañanero Está al aire Y por hoy Por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Por hoy!